Ramírez al arco, Correa rebote para Castro. Gol. Gol de Godoy Cruz, Antonio Tomba, Alexis, Nicolás, Castro. El rebote en Correa lo dejó con un penal en movimiento. Le reventó el arco Alejandro Línea, lo gana el Tomba, lo gana Godoy Cruz. A los 26 minutos del segundo tiempo, unión cero con uno menos, y Tomba, Uro, Castro. El rebote providencial en Correa, la pelota cruzaba el área. Y el rechazo de Correa involuntario fue el mejor pase que recibió Alexis, Nicolás, Castro en todo el partido.